Música Desempeñándose con talento en la pista y la ruta, la ciclista de San Gileña Tania Vanessa Mejía obtuvo dos precios de bronce en los campeonatos nacionales que se cumplieron durante el último fin de semana en Barranquilla. Los metales conquistados se ahorraron igualmente con tres cuartos puestos en las pruebas de scrunch y velocidad y la competencia de ruta. Ya pues en las horas de la tarde y tocó pues replantear la prueba, pues ahí todos colaboramos muy bien y se nos dieron los resultados, obtuvimos el bronce, primera medalla para Santander, muy alegres, celebrando todas las niñas juntas, contamos Santander cuenta con un muy buen equipo de edad. Estaba la lucha entre Bogotá, Antioquia y Santander, éramos las tres niñas que estábamos disputando el oro en ese momento, lastimosamente por una posición en la llegada, en la última vuelta, en la vuelta de remate, fue la que me dio la medalla de bronce, ya que empataba con puntos con la niña de Antioquia, pero pues mucha satisfacción, se logró el objetivo, los sacrificios. Tras de regreso a su tierra natal este martes y con el cuerpo dolorido por el doble esfuerzo de correr en el óvalo y la carretera, la Cuenpe Alisa mantiene su plan de preparación para participar en las copas de pista programadas por la Federación Colombiana en Medellín, de Itamicali. La estudiante de Administración de Empresas de Unisangil hace méritos en tal sentido para seguir figurando en el deporte bandera nacional. En la ruta no conté con tanta suerte, eran diez vueltas al circuito, en la vuelta cuatro tuve una caída, me enterré el plato en la pierna izquierda, me lastimé en la rodilla izquierda, llegué pues, realmente me levanté con mucho coraje, llegué al grupo por motivación personal, sentía como deseos de terminar esa prueba, no me iba a resignar en esa caída, estaba muy lastimada, tenía muchísimo dolor, pero pues nada, le di con toda, logré terminar y pues, la medalla se me fue. La Vuelta Nacional del Futuro está en la mira de la pedalista que empezó a montar en bicicleta a los diez años y a competir en los catorce.